¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas, donde hay varias noticias para ver y analizar un poco. Luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver Bitcoin. Viendo rápidamente el mercado, vemos que todavía sigue estando Wall Street Pits. Recuerden que esto no se puede comprar, es más como una especie de honor que hizo la plataforma hacia ellos por lo increíble que hicieron de GameStop, Wall Street y demás. Viendo aquí vemos que el mercado está de forma mixta, moviéndose un 1, un 2, hasta un 4, un 6%, algunas incluso un poco más, donde algunas están cayendo y otras van subiendo por ahí. Vemos acá Bitcoin que trata de mantenerse por arriba de los 34.100, mientras la dominancia está en un 63.2%. Antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de Free Litecoin donde van a poder ganar esta moneda gratis por resolver un captcha cada hora. Es muy fácil, abajo en la descripción les dejo el link, al igual que otra página similar. Bien, vamos a comenzar. Vemos esta noticia donde continúa la fiebre institucional, mientras Bitcoin de la CME se cotiza con una prima de más del 1%. Los futuros de Bitcoin favoritos de Wall Street revelan que pocos están dispuestos a ir en corto con BTC. Bueno, y un poco más con todo lo que acaba de pasar en la bolsa, con GameStop y todo eso. Pero pese a haber mucho interés, otra vez la demanda, que de hecho hace algunos días venían algunos institucionales vendiendo, tomando ganancias. Pero parece que otros empiezan a recomprar, ir al alza y bueno, volver otra vez ese sentimiento alcista entre lo que serían los traders profesionales. Y más que todo con el apoyo que le ha mostrado Elon Musk el día de ayer, entre otras personalidades. Así que vemos que ahora se cotiza con una prima superior al 1% sobre los mercados spot de BTC. Donde, bueno, pese a ver otra vez ese positivismo entre los grandes inversores, los inversores institucionales. Vemos aquí que el precio de Bitcoin vuelve a aguas turbulentas horas después del tuit de Elon Musk sobre BTC. Dice, la volatilidad actual de Bitcoin refleja el entusiasmo de los traders a medida que el precio rebota entre los niveles clave de soporte y resistencia. Que ahora pues nos hemos metido como en una especie de rango, con el soporte en los 30.000 y la resistencia cerca de los 40.000. Donde, bueno, también pues hubo ese movimiento debido al tuit de Elon Musk que hizo subir el precio casi un 20%, ¿no? Que también pues fue increíble. El caso es que aquí también nos habla del tema de la CME que acabamos de verte. Bueno, como empieza a ver ese entusiasmo también en los traders profesionales. Pero, bueno, vemos como empieza a ver, pues, volumen e interés otra vez en BTC. El cofundador de Reddit alza la bantera de Bitcoin en Twitter en medio del aumento de precios. Lo que es Alexis Ohanian, es la última personalidad de las redes sociales y la tecnología que ha actualizado su biografía de Twitter con la palabra o con el hashtag Bitcoin. Bitcoin, donde, bueno, empieza también a mostrar apoyo a la moneda y otro que se, perdón, otro que se une junto con Elon Musk. Y además, siendo la persona o el cofundador de la plataforma Reddit, pues también le da esa importancia, ¿no? Para lo que sería Bitcoin y ese importante apoyo. Y, bueno, un poco también por todo lo que ha pasado con el grupo de Wall Street Beats. Así que, bueno, empieza a mostrar su apoyo y, pues, pone la palabra Bitcoin mostrando su apoyo a esta moneda. Y, de hecho, él tiene más de 1.7 mil millones de visitantes, ¿no? Y de seguidores también en su cuenta. Así que, pues, bastante positivo. Vemos que Ray Dalio dice que Bitcoin es parecido al oro, pero los gobiernos no lo dejarán ganar. El gestor de fondos de cobertura tiene, dice que tiene muchas cosas buenas sobre Bitcoin, pero duda que los gobiernos permitan tener competidores serios en la emisión de su dinero. Lo cual, bueno, va a ser una batalla, pues, importante, complicada, difícil en el futuro, ¿no? Ya que muchos gobiernos, pues, no quieren un competidor. Quieren siempre tener el control del dinero y de las personas. Pero, bueno, aquí comenta Ray Dalio que dice que Bitcoin es un invento increíble. Que ser dinero a través de un sistema de computadores y encima descentralizado. Y que, aparte, dure más de 10 años, pues, es realmente increíble, ¿no? Y que ahorita está ganando popularidad, que sigue creciendo como dinero y también como reserva de valor, incluso ahorita entre las instituciones. Así que él elogia mucho eso y que es muy positivo y que realmente a futuro pueda llegar a superar al oro, ¿no? Porque el mundo cada vez va a ser más digital. Pero que, a pesar de todo eso, cree que, pues, bueno, los gobiernos van a empezar a tener, pues, mucho inconveniente o a ponerle muchos problemas a PTC. Vemos que un analista afirma que el precio de Bitcoin podría disminuir a medida que se acerca el año nuevo chino. Es algo que hemos visto, pues, recientemente. Varios analistas se mantienen negativos con respecto a este tema del año nuevo chino. Ya veremos a ver qué pasa, pero, bueno, muchos se mantienen bajistas con esto. Vemos aquí que el multimillonario de BTC, Team Draper, A. Elon Musk, dice que compraría el Tesla Cybertron, pero con Bitcoin. Lo que es este inversor multimillonario de BTC y que también es uno de los primeros inversores en Tesla, reaccionó al momento de Bitcoin de Elon Musk, ¿no? Por lo que puso en su Twitter. Así que, pues, bastante positivo. Él dice que, pues, compraría este vehículo, el Cybertron, pero con BTC. Si no, pues, no compraría nada. Así que, vamos a ver qué hace Elon Musk con respecto ahora. FTX creó el índice Wall Street Pits, que incluye GME, DOGE y otros. Este nuevo índice de la exchange de criptomonedas FTX se llama Wall Street Pits Index. Increíble. La SEC está investigando el manejo del comercio de GameStop por parte de Robinhood. Ante el temor de que la volatilidad y las bajas recientes socaven la confianza del mercado. El regulador de valores de Estados Unidos dice que está investigando el fiasco de Robinhood porque lo que hicieron fue también increíble, ¿no? La gran manipulación que tuvieron en ese momento de cerrar las compras, de cerrar las búsquedas. Que Robinhood está con una empresa que, bueno, ellos también manipulan el mercado. Bueno, un escándalo increíble que se acaba de destapar y que los reguladores empiezan a ponerle a los ojos encima a esta aplicación. Así que, hay que tener mucho cuidado ahí con lo que está pasando con ellos. Vemos por acá que Visa prestará servicios para la compra de Bitcoin en exchange y monederos. Algo que es bastante positivo. Vemos que Visa empieza a adentrarse cada vez más al criptomercado. Pero, cosa que hace algunos años no quería saber nada de esto, ¿no? Pero ahorita sí se va metiendo más. Youtuber que ofrecía cursos de trading con Bitcoin término detenido por presunta estafa increíble. Este supuesto influencer mostraba vehículos lujosos de alta gama producto del supuesto trading. Lo que era el youtuber español Gonzalo Zapiña. Hacía, bueno, una estafa piramidal mediante este curso. Las mejores VPN que aceptan Bitcoin como medio de pago en este 2021. Para aquellos que les interese pues este producto. Hay varias que aceptan Bitcoin. Así que lo pueden pues adquirir, ¿no? Si quieren. Así que vemos que está NordVPN, está CyberGhost, también TorWare, ExpressVPN, SAFEVPN, SurShank, Private Internet Access y por último IronSocket. Así que, bueno, son las que aceptan BTC, incluso otras criptos. Decret actualiza su código e integra la red Lightning Network. Así que bastante positivo para ese proyecto. Ripple exige saber por qué Ethereum no es un valor, mientras la defensa de XRP se desespera. Así que, bueno, empiezan a haber cuestionamientos con respecto a eso. Un nuevo proyecto utiliza los Rolloots para construir una computadora descentralizada basada en Linux. Lo que es el equipo de Cartesi, que es la moneda CTSI, me parece. Cree que los Rolloots se pueden usar para más que solo contratos inteligentes en Solidity. Así que, bastante positivo para ese proyecto. Vemos que Fenomeno GameStop es una colisión del sistema financiero, dice el creador de Wallstreet Bits. Y por último, vemos que Coinbase vuelve a funcionar después de algunos problemas, ya que los usuarios de la plataforma reportan problemas con ciertas compras. Bien, eso fueron las noticias. Vamos a pasar a las gráficas. Vamos a ver acá la de Bitcoin, donde estoy en velas de 4 horas. Vemos que luego de esta subida y caída, que de hecho lo llevaba hasta los 32.850. Vemos que se mantiene en este punto, ¿no? Donde apenas ha subido a los 34.400 y pues ahí se mantiene. De momento positivo, por arriba de las 2, la azul que está a los 33.200 y la de 200 que está a los 32.250 aproximadamente. Donde Bitcoin se mantiene negativo por debajo de esta área de resistencia, el área de los 35.000. En la parte de abajo también está negativo porque va perdiendo fuerza en la direccionalidad alcista. Vamos a ver aquí en velas de un día. Donde Bitcoin se mantiene positivo, por arriba del azul que está a los 30.550. Mientras la de 200 está a los 20.000. En la parte de abajo Bitcoin está positivo porque va perdiendo fuerza en la direccionalidad bajista. Vamos a ver aquí los long que de hecho han caído un poco y los chores también han caído. Vamos a ver aquí la gráfica en Binance. Recuerden que abajo en la descripción está el link con algunos tutoriales. Vemos que aquí se mantiene negativo por debajo del azul, la cual es la principal en esta plataforma. Mientras, bueno, aquí un poco con la roja y la rosada en medio de las dos. Y en velas de un día vemos que se mantiene negativo por debajo la roja, pero positivo por arriba de la rosada que acá sigue teniendo el cruce de la muerte. Mientras en términos generales sigue positivo por la azul que está a los 23.400. Así que bien, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden comentar, compartir, darle manita arriba y nos vemos hasta la próxima. Chao.